Saludos habitantes de Nice City y exploradores de la realidad virtual. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del universo cibernético con el fenómeno que ha pasado de ser el patito feo, la reina del baile. Cyberpunk 2077. Y no es para menos, porque el parche 2.1 ha llegado para deslumbrarnos como un juego artificial en una noche vieja del mundo gamer. Retrocedamos un poco en el tiempo, cuando el lanzamiento de este título fue más accidentado que un coche robado en plena persecución policial. Pero como en toda buena historia, siempre hay giros inesperados. Por el lanzamiento de Phantom Liberty y el parche 2.0, se nos anunció que sería la última gran actualización, el epílogo de la odisea de Night City. Pero, ¡sorpresa! Es sorpresa nos tenían preparados los astueltos desarrolladores con el parche 2.1. Como un regalo de reyes adelantado. Llegó sin previo aviso para cambiarnos la percepción de este juego. Aquí me encuentro, queridos amigos, inmerso nuevamente en las entrelazadas calles de Cyberpunk 2077. Pero es que las novedades que nos han traído son más adictivas que un chute de eris en el mercado negro. Vamos a desmenuzarlas, porque este parche es como un festín en pleno apocalipsis tecnológico. Pero antes de nada, si te gusta el contenido, deja tu me gusta y así YouTube podrá enseñarle este vídeo a más gente. Comencemos por el emocionante mundo del transporte público futurista, el sistema de metro. Sí, señoras y señores, después de ver a nuestro avatar V moviéndose con estilo en los trailers y pensar que seríamos los reyes del subterráneo, nos quedamos con las ganas en el juego final. Pero, ¡sorpresa! Con el parche 2.1, ahora podremos entrar en el metro. Claro, hay pantallas de carga, pero... ¿Quién puede resistirse a la emoción de un viaje virtual mientras asomamos la cabeza por la ventanilla del tren? Y no vamos a obviar las jugosas conversaciones entre los pasajeros, añadiendo ese toque humano a la experiencia cibernética. Pero el parche 2.1 no se detiene ahí. El amor florece en las calles de Night City. ¿Quién dijo que después de la trama principal no podíamos tener citas y momentos románticos? Ahora, puedes mandar mensajes a tus personajes favoritos, organizar citas en tu apartamento y hasta bailar y dormir juntos. Pero tranquilos, salidos. No hay nuevas escenas de sexo, aunque la diversión adicional está más viva que nunca. Pero eso no es todo, intrépidos jugadores. Las carreras ahora son una experiencia completamente nueva. Con la mejora de la inteligencia artificial de sus competidores, cada carrera se siente como una escena épica de una película de acción. Adrenalina pura en las calles de Night City. Y para los amantes del Ray Trishing, el parche 2.1 trae consigo mejoras notables en la calidad visual en PC. Sí, hay que usar el modo Overdrive, pero la recompensa de sumergirse en el mundo cibernético en su máximo esplendor es simplemente alucinante. Otras de las novedades que tenemos en este gran parche 2.1 es que ahora puedes jugar con gatos callejeros por la ciudad y adoptarlos como mascotas. Los gatos te seguirán a tu apartamento y podrás interactuar con ellos. También podrás ponerle nombre y comprarles accesorios. ¿Aburrido del sonido ambiente? Ahora podrás escoger tu canal de radio favorito de Night City tanto a pie como en coche, en moto o en tu propio apartamento. Se ha añadido el nuevo vehículo, el Porsche 911 Cabrio. Es un coche deportivo y elegante que podrás conseguir en una misión especial. Tiene un diseño exclusivo y unas prestaciones impresionantes. Se han mejorado los combates en moto y contra los jefes finales. Ahora las motos son más ágiles y rápidas y los jefes tienen más variedad de ataques y patrones. También se han corregido algunos errores de bugs que afectaban a las mecánicas. Se han añadido nuevos easter eggs y secretos por toda la ciudad. Podrás encontrar referencias a otros juegos, películas, series, libros y personajes famosos. Algunos de ellos son muy sutiles y otros muy evidentes. Te animo a que los busques y los descubras por ti mismo. ¿Es Cyberpunk 2077 el juego con los mejores gráficos de 2023? La discusión está más candente que un circuito de overclocking. Así que, ¿estáis listos para volver a sumergiros en Cyberpunk 2077? Elige tu ruta en el metro, organiza una cita romántica o participa en emocionantes carreras. La ciudad del futuro te espera con los brazos abiertos. Descarga el patch 2.1 y comienza la fiesta cibernética. Y recuerda darle al like, suscribirte y activar la campanita. Y no olvides dejar en comentarios qué te parece esta nueva etapa de Cyberpunk 2077 en 2023. Hasta la próxima, ciberpioneros.